¡Oh Señor, qué bueno eres tú! Mira que tu amor ha sido grande ¿Cuántas veces no te fallamos a ti? Y aún así Señor has venido a perdonarnos ¡Oh Señor, qué bueno eres tú! Mira que tu amor ha sido grande Amarme tanto a pesar de saber lo que soy Siendo tu Señor tan puro y tan santo Por eso yo te alabaré Y con mi boca cantaré Que te agradezco lo que has hecho en mi vida Por eso yo te alabaré Y a la gente le diré Que sólo Cristo puede transformar sus vidas ¡Oh Señor, qué bueno eres tú! Mira que tu amor ha sido grande Nunca podré olvidar lo que hiciste por mí Gracias Señor por haberte fijado en mí Por eso yo te alabaré Y con mi boca cantaré Que te agradezco lo que has hecho en mi vida Por eso yo te alabaré Y a la gente le diré Que sólo Cristo puede transformar sus vidas Por eso yo te alabaré Por eso yo te alabaré Y con mi boca cantaré Que te agradezco lo que has hecho en mi vida Por eso yo te alabaré Y a la gente le diré Que sólo Cristo puede transformar sus vidas Que sólo Cristo puede transformar sus vidas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!